Este es mi apoyo acá, Gus me va a explicar en la parte del sampler Ok, hola, DJ Gus, no, no es cierto Listo mucho de meterme en este mundo, aunque lo hice el jueves, me divertí mucho Hice, ¿cómo le llamaste? Cuando las cosas se enciman Sí, sí, pero cuando se enciman mal, en patacón Soy el rey del patacón, ritmo nuevo El sampler funciona así Obviamente a cada una, son 16 celdas diferentes Que ustedes pueden controlar Si se fijan, llega hasta el 16 Vamos a trabajar con la 1 Vamos a hacer gente ordenadita Podemos cargar un sonido De algún, no sé, de cualquier colección de lux que tengamos en el disco ¿Tienes alguna colección de lux por ahí? Canciones completas Ok, canciones completas, bueno, podemos cargar un sonido en formato WAV, formato MP3 Podemos cargar una canción completa Una vez que la cargamos Todo lo que está en las celdas del sampler Se va a sincronizar al tiempo del máster Ok, ponte una cancioncita Eso fue cortesía de cristal Ahora, todo lo que mandemos al PFL Se va a mandar automáticamente para grabar en el sampler Vamos a grabar en la casilla 3 Si se fijan, ya se empezó a mostrar la actividad Si se fijan, ya se empezó a mostrar la actividad El PFL es el Q1 Exacto Ahora bajemos donde está Vamos a tocar lo que grabé Se fijan, lo acabo de grabar en el sampler Y lo puedo tocar Ahora, estoy viendo que está sonando más alto Si, porque es el volumen de todo lo que viene por acá Entonces, hay otro gran volumen del sampler Exacto Entonces, puedes ampliar algo que se está tocando en tiempo real Puedes cargar tus loops Y más interesante Puedes dispararlo vía MIDI ¿Estás utilizando estos espacios? No, no, yo no Sí, sí, estoy grabando todas las sesiones Es control click, derecho, ahí está Con Trigger Finger, con los cuadritos que tengo acá Ok, lo pueden encontrar también en mi MIDI a través de esto Entonces, pueden tener sus temas tocando Pueden cargar unos loops para puentear entre canciones Disparan el loop, lo empiezan a jugar con efectos Mientras empiezan a hacer algo en tiempo real con los pads Si acaso quieren hacerlo Y pueden cargar los temas completamente nuevos O sea, es una herramienta Por decir, otro reproductor completo ahí, ¿no? Ahora me voy a salir de aquí del tempo master Para no fastidiarte tus tiempos que tengas Pero básicamente es eso Todo se manda nada más directamente al Q Todo lo que mandes al Q En ese momento se va a hacer Estampar el Instagram Sí, claro Sí, claro A ver Este tema de abajo tocándose Puedes hacerlo manual demasiado a la antigüita Y decirle, voy a empezar aquí Y termino acá Lo hice Ah, ok Lo hice Ah, perfecto Aquí te lo puedo enseñar Pablo Ya básicamente pues lo que tiene de bueno también esta parte es que el loop jamás se va a salir del tiempo Porque está diseñado para que siempre te trabaje con... ¿Cómo se llama? Siempre está diseñado para que te trabajes con el... El beat Con el beat Exactamente, exactamente Entonces, te fijas pues... Ahora, dice el loop del track que está tonando Ajá, exacto O sea, ya salió el loop pero... Ahora, el loop del sampler El loop del sampler Fije que no me sé muy bien Pero funciona... Lo único que tiene que hacer es cuando van a grabar lo graban con la tecla shift Y ella automáticamente te lo graba por barras Entonces pues... Lo único que va a pasar es que uno puede tener esto corriendo igual Funciona como un sampler Como eso que uno usaba los números y eso que tenía el... El de un one shot Y el loop exactamente Que pues... También eso se le puede graduar el volumen Y el tipo de... Del tipo de... Ahí tiene diferentes opciones para que funcione en loop Si se dan cuenta pues ahí está el loop, ¿me entiendes? Se lo quita y ya tienes... Puedes tener corriendo una canción Puedes tener corriendo un loop Puedes tener corriendo un efecto Puedes tener un efecto en el Quick Scratch Porque también esto también te lo deja cargar Si tienes un sonido X Por lo menos digamos este Esto también se puede cargar en el Quick Scratch Que son estos botones para que uno entonces pueda El sonidito que uno se amplió Uno lo puede tocar con el vinil O sea que te deja hacer Es como si tuvieras ampliando y produciendo todo a la misma vez ¿Me entiendes? Todo funciona a la vez Igual lo que tiene es que... Como ella también trabaja con un Master Beat Que es el que está acá arriba El que estamos viendo acá arriba Si tú trabajas con el Master Pues todo eso te va a funcionar A la velocidad que uno se te... Entonces pues... Es una herramienta bastante completa Igual este pedacito que no hemos visto acá Que está abajo de los efectos Este es para meter los plugins De BST O sea que si ustedes tienen una computadora Y tiene de repente su Flanger Su aparato de efectos virtual Ya sea un Isotope Un Ozone O un Trash O un procesador de efectos Pues también lo pueden correr acá Y ya tienen sus controladores De... De... Para prenderlo Y para... Para apagarlo Y para trastearlo Que es lo más importante Eso que... Básicamente esto es más que un Mixer Esto es una... Un Work Station de DJ Un Work Station Para trabajar en Real Time Porque cuando la fiesta empieza Pues no para Te da tu herramienta Para trabajar en Queue Tiene también una entrada Para meterle un micrófono Para controlar la fiesta En todo... En toda su magnitud Y básicamente Eso es lo que nosotros Lo y yo que estamos necesitando Que de repente Ciertos Mixer Nos limitan Porque pues... O sea que los Mixer básicos Son un canal Dos canal Tres canal Cuatro canal El Low Mid High Pre O el Trim Crossfader Y para de contar Porque no tienen más nada Y eso le estoy diciendo Muchas cosas que tienen Este... Pues... Por el precio que tiene Que te cuesta lo que cuesta Un Mixer Estándar o normal Te deja hacer 800 cosas más Que no te dejan hacer los otros Pero obviamente Que no es solamente la tarjeta Claro que tienes que tener Una laptop Pero pues una laptop Ahorita mismo está saliendo Súper barata Puede ser Mac Y PC Porque La marca M Audio Pues se caracteriza Porque No se limita A que A que solamente Funciona un formato ¿No? Sino que funciona En ambos En PC O en Mac Que funciona exactamente igual Para que Crees que lo más Funciona para Mac ¿Verdad? No, no, no Para dos Igual Yo he visto Pues otra cosa Para dos Pero es un poquito Más pesado Exacto Es un poquitito Más pesado Entonces el Cerato Pues funciona De la misma manera Es la misma cosa Pero el Cerato Te cuesta 600 dólares 500 530 545 dólares Una cosa así Más o menos Más el 5 Más la traída Porque aquí en Panamá No lo venden Y Pues ya cuando vas a ver La traída Y los impuestos La llamada La pedida Y todo eso Pues ya te estás gastando Como 650 dólares Casi 700 dólares En querer tener un Cerato Entonces ¿Qué pasa con esto? Pues ya está puesto Aquí en Panamá In stock Y si no está In stock En stock En que trae Los viniles y todo Los dos CD Los dos viniles La interfase Y el mister 500 dólares La ventaja Es como el Cerato Que no se trabaja Ni no se trabaja No se puede hacer nada Lo que puede hacer Ahí Que no se puede Exacto El Cerato No te deja El Cerato No tiene Ni el Los líderes Son un player Es un player Pero un player En buen panameño Bien en su chavo No es mal Me entiendes O sea Es un player En su chavo Porque te funciona Pues hace 50 mil Y antes Le di la demostración De que es lo que hace Te puede dejar Poner tu vinile O tu CD Te puede ecualizar Te puede poner efecto Te puede hacer O sea Cambiar el pitch Subir Bajar Hacer beat matching Es sencillo Y tiene un lenguaje visual Bastante entendible Es más Para los que tiene Pues gusto muy excéntrico Esto también te deja Pues cambiar el colorcito ¿No? De lo que estás viendo Acá El skin Pues A mi me gusta mucho Esta ¿Cómo se llama? La de Matrix Para los que están En la discoteca metidos De noche hermano Que eso está oscuro Tú ves eso ahí enfrente Ya tú piensas Que tú eres mío ¿Tú me entiendes? Todo el mundo El de yo Quien busca es su trinity Y ahí tienen Su sistema andando ¿Me entiendes? Ya está Funciona Funciona Es efectivo No se tildea No es que te va a dejar Tirado en plena noche Estás en pleno toque Y de repente A menos que quieran estar tocando Y usando messenger A la vez Eso no se puede hacer Entonces pues Para los gustos de los colores Yo pienso que esta herramienta Como le dije pues ¿Cómo es que fue? El peregón ya se nos olvidó Chris ¿Cómo es que era? Un pequeño paso para la humanidad Pero un gran paso Para el mundo de los DJs Yo pienso que Esto bien mercadeado Es un éxito total Porque ya yo conozco DJs en todos lados Costa Rica, El Salvador Honduras Colombia Y solamente es cuestión Que uno llegue Y se lo muestre Y le diga Hey Chequea Vamos al toque Dame tu ¿Por qué no tocas con esta vaina?